Seguimos después de esta pausa, en esta entrevista, en la esquina, donde todo se sabe. La esquina, como siempre, pasan los amigos, los saludamos, pasa la ambulancia, pasa el man de los aguacates, el man pidiendo la plata, que es la esquina. Y esto es lo que nos ha caracterizado de nuestras entrevistas. Seguimos con Carlos Morinade Saumet, el olímpico. Y precisamente estábamos hablando ya, cuando llegamos a los preolímpicos en Bogotá, Morin. Hablemos de los preolímpicos. Técnico, RETA. Sí, RETA era el técnico de esa selección. Y un mes antes de ir a la Olimpiada, él hace un llamado de varios jugadores. Se queda Hernán Arias Herrera. Yo llevo la selección con Fernando Piorillo. Ahí encontramos al difunto Alcatraz García. La nombre de ese equipo era Topo Romero, el papá de Falcao, Jajamel, el difunto. Valencia, otro marcador de punta. Estaba Norberto Pelufo, Sarmiento. Ahí ya tienen a Mamincho. El difunto Alcatraz. Ahí no estaba Herrera. Herrera, no, no viajó con nosotros. Hernán Darío. No viajó con nosotros. Mejor fue Tobar, el de Samario. Y ahí con ese grupo, pues, Alex García, está en esa selección también. El que fue técnico de Junior. Suárez. No, que fue campeón en el Callao, este volante 6. Ah, que fue campeón en el PIS y RESTREPO. Después del que fue 6 de Millonario, viene aquí el buen campeón, que él le parten la pierna en 12. La parten, tuvo una fractura en Rusia. Le partió contra Checolovakia y le sacaron al campeonato. Después viene aquí siendo técnico de Junior. Bueno, en sí, y fuimos a participar en esa experiencia de estar en una Olimpiada. Y la verdad que después de un mundial de fútbol, lo más grande de un deportista es una Olimpiada. Ahí observas, ahí vas a ver, 160, 140 países de diferentes deportes, grandes estrellas, estrellas mundiales. Yo ahí me encontré con nadie como Menechi, que llevaba 7 medallas de oro en la Ignacia. Me encontré con Stevenson, campeón mundial de museo cubano. Muchos deportistas que nosotros veíamos ahí. De Estados Unidos creo que estuvo su guerra Ray Leonard. Pero en ese entonces, en esa Olimpiada, Estados Unidos no va porque le hizo un boicot. Sí, el boicoteo de Estados Unidos. El boicoteo de Estados Unidos no participó y la Olimpiada bajó un poco, pero era fuerte, fuerte, fuerte. Cuando se habla de Juegos Olímpicos, se habla de selecciones que participan en mundiales. Porque es que, ahora que se mundiales, porque es que en ese entonces, por ejemplo, el grupo de nosotros... ¿Qué año fue? 80, el grupo de nosotros era Checolováquia. Sí. Eh, Nigeria, Nigeria, Kuwait y Colombia. Pero resulta que Checolováquia jugamos en la ciudad de ahora de Pantemburgo. San Pantemburgo que se llama ahora. Antes era ciudad de... Tiene otro nombre. Y ahí en esa ciudad, nosotros vemos a Checolováquia, el mismo equipo... Y se trataba, el mismo equipo que se enfrentó al equipo de selección colombiana mayor hace seis meses allá en Bogotá. Pero como eran países socialistas, ellos participaban con las mismas selecciones a dos mundiales. Olimpiada, competencia internacional, amistoso, porque eran amateres a prueba. Sí, sí. Estaban las dos Alemania. Sí, sí. La Alemania oriental y la occidental. Exacto. Allá me encontré yo con... Colonia, Rusia, Tijuana y Ucrania. Te hablo de Alemania, un zurdo que estuvo en ese entonces, Oberab, un zurdo. Oberab. Tuvimos a verlo en la final contra Rusia. La Olimpiada de Rusia, con la media de oro. Y uno decía, el mejor de todos... La selección. Sí, el mejor de todos es Oberab, un zurdo. Parece un obor, un obor, esa verdad, parece un obor latino. Un obor zurdo exquisito. Así como si ustedes se veían muchas estrellas. Pero eran países que eran, llevaban esa experiencia sobre nosotros. Nosotros éramos personales, pero eran jóvenes. 22, 23, 24 años. Eran un obor de ellos de 30, 32, 33, 34, 35, 28, 29. Es como ahora un olímpico que se realice, va a Neymar, va a Messi. Ahora lo hacen, ahora hacen unas excepciones, llevan dos. Sí. Pero yo ahí lo hago mal, lo hago mal, porque pienso que si van jóvenes, pues vayan jóvenes. Pues no sé, estos ya son un estatus que sacan el COI y las federaciones. Ya uno lo que hace, como usted o conmigo, o yo con usted, un comentario, un decir. Sí. Pero para mí deben ir, somos jóvenes. Claro, claro, claro. Porque son olimpiadas. Ahora, si tú vas a una olimpiada, como están haciendo ahora, que ya van en ciclistas personales. Sí. O sea, personales. Pues llevan una selección Colombia personal. Claro. Pues llevan una selección de Bulgaria personal, de Ecuador personal. Pero le meten una cosa así, dicen que son amateres, o te mezclan una cosa con otra. Lo que pasa es que, lo acabas de decir ahorita, Moli, lo que pasa es que en las repúblicas sociales, en los países socialistas, no existe el profesionalismo. Siempre van a ser amateres. Cuba, no hay profesionalismo, ellos participan siempre como amateres. Exacto. En Rusia, como socialistas, ellos, esto es amater, aquí nadie va a ganar más que nadie. Eso es lo que pasa en las repúblicas sociales. Tienen sus códigos, su reglamento, como países que son. Y entonces tienen compromiso por la bandera. Por la bandera, por su país. No por la copa o por la plata, sino por la bandera. El favor que yo te comentaba, que le fracturaron la pierna al arquero de Chekologa, que a los 10 minutos, Cheche Hernández. Ah, el Cheche. Y esa fractura, te cuento que eso fue a vivirlo, es horrible, es horrible. Eso se siente en un estadio, ese estadio estaba lleno. La entrada era gratis, ¿te acuerdo? Que son países, todo era gratis. Y ese estadio lleno, y se siente esa fractura. Yo estaba en la banca con Alesi García, Fiorillo. Hay otro muchacho, no me acuerdo quién, no me acuerdo, estaba el arquero Eves Río, el barón de Barta Calda. Sí. Y cuando retarían, Molares, Fiorillo, Alesi caliente. Caliente, hermano, eso hay que vivirlo, eso nadie se quiera mover, nadie quiera caminar. y la ambulancia entró, sacaron sacaron al Cheche, se lo llevaron nosotros nosotros por instinto calentamos pero no queríamos entrar porque tuve algo que impresionante y más como se siente Fiorillo y mi persona renunciamos a entrar y quien entra es Alessi García entonces el partido quedó 3-1 y es cuando volvemos a Moscú le ganamos a Nigeria y es el gol que yo hago contra Cubay el que en el COI como ellos quedó escrito, pero en el COI para toda la historia empatamos 1-1 contra Cubay estamos aquí en la cancha de San José en la sede principal del Iguano venga Iguana para que nos salude en esta entrevista en la esquina el Iguano siempre con sus notas acertadas y notas de humor Iguano, buenos días muy buenos días Diego Pedro gracias por brindar esta gran oportunidad y de paso tenernos en cuenta para entrevistar a algunos de los jugadores que hicieron historia todavía están haciendo historia porque permanecen en la cancha sagrada del barrio San José gracias al patrocinio total de Iguanos Club ahí está el Iguano siempre con su nota el Iguano aquí al lado de nosotros y es agradable ahora que está aquí es agradable porque nosotros todos somos amigos de él compañeros de él y la palabra que él dijo y llegamos y van llegando todos aquellos que fuimos partícipes en una selección un club personal y cancha sagrada como San José creo que no hay otra es la verdad bueno la verdad es que a la cancha San José siempre se caracteriza de un buen fútbol y de buenos jugadores la mayoría que han pasado por fútbol profesional que son del Atlántico del departamento y de la ciudad de Barranquilla llegan terminan jugando aquí ya si sea un medio tiempo o vienen se sienta el caso de Verdugo el caso de Julio Miranda el caso de el señor Toto Rubio viene, saluda también Saltarín que estuvo en el Junior Federico gran amigo del Moli Molinares y eso es importante esto es importante bueno en el en el en los Olímpicos haces ¿cuántos goles? uno uno el empate contra Cuba uno a uno no íbamos ganando y nos empataron no logra pasar no logra pasar porque nada más clasificaban no clasificaban dos lo que pasó fue que Cheklovaquia con con Cuba ahí arrolaron para que se que acuerdo pusieron nos eliminaron a nosotros nos sacaron de taquito nos sacaron bueno se termina los Olímpicos el Moli viene con datos importantes con ese gol porque hacer un gol imagínese un gol en los Juegos Olímpicos es de mucha pero de mucha importancia vamos y regresamos nuevamente a Colombia a Colombia ¿dónde llega nuevamente Molinares a jugar? yo ahí regreso en el mes de julio porque duramos un mes en las Olimpiadas un mes completo porque el COI nos pidió que nos quedáramos 20 días más para para desfilar en la clausura y para nosotros fue una experiencia que duró 25 días como si uno paseando conociendo disfrutando de Moscú Rusia pues que algo grande porque ya nosotros al día siguiente teníamos la maleta lista y el COI llegó y dijo que no que nos quedáramos porque habíamos habíamos sido una buena selección y habíamos dado buena presentación y nos pidieron que nos quedáramos y fíjense que nos quedamos y desfilamos en las clausuras de la Olimpiada yo regreso aquí nuevamente en julio y encuentro a Junio que había sido creo que campeón de la apertura algo así jugando campeonato empezando un campeonato que se clasifica la segunda ronda y ahí empezó Baraka empezó a armar ya el equipo para la final del 80 que cuando llegamos y abrimos el campeonato aquí con Nacional año 1980 que le ganamos al Nacional 1 a 0 yo recuerdo yo recuerdo que estaba tapando Carrac Lorenzo Carrac y me estaba marcando Luna entre Luna y Sarmiento y Pelufo que ellos me conocían y Pelufo me decía yo lo cojo yo lo cojo yo lo cojo yo lo cojo en contragolpe lo veía top 3 me salió Carrac a sacarlo me jala la camiseta te lo llevan largo largo y Chato pita pena Cobra Galván ganamos una cerra ahí empieza el título ¿cuántos títulos con Julio? uno solo ese fue el que yo tú no alcanzaste a un solo título no alcanzaste el de Baraka el de Baraka no alcancé pues yo llegué el de Verón exacto que estaba Baraka y se fue se fue y regresó los tres años y Verón manejó era jugador y técnico me habla el boro que Baraka era una persona muy amable era una persona o sea un tipo de persona que los trataba como un amigo que quería mucho al jugador Barranquillera él tiene algo él cogía jugadores ya sea cuando era fuerte lo cogía colectivamente y a quien tenía que sentarlo en una silla lo sentaba enseguida delante del grupo para que supiera cuáles eran las directrices la conducta y la disciplina que había que tener en el equipo después te cuento una anécdota de Bonifacio y en individual nos cogían y nos decían en el caso de mi persona me decían vos te casaste cuando yo me casé me casé en pleno campeonato y se molestó él me dijo y después me dijo y vos te casas y no invitas a nadie o sea después que me cogió la lengua me dijo ni siquiera nos invitaste a nosotros y me casé un lunes mientras que vamos a Contra América yo voy a Contra América cada uno a uno aquí o sea que era algo mi juventud era joven juventud pero yo lo miraba de otra forma entonces él me decía tienes que disfrutar tu señora la luna y miel yo me he mudado unos 15 días de vacaciones uno se programa en la familia o sea algo que era bonito lo que le estaba diciendo él y ya tú tienes que cambiar ya tú eres joven aquel soltero que te van con un grupito que hay aquí que se van después del partido que eso sí en su vida privada eso sí era correcto él eso sí era correcto en su vida privada ustedes tienen vía libre cuídense cuídense ríndame eso sí en martes hoy tienen punto todos aquí de martes a domingo después del partido que tengan el día libre el lunes su vida privada yo no le meto en vida privada eso sí tienen que cuidarse nosotros nos cuidamos también lógico éramos bravos en la andanza pero los martes estamos todos ahí si es cierto que la brujita el hijo nació aquí en barranquilla no 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 él cuando nosotros en el año 79 que estaba aquí con nosotros ya ya él venía de allá tres cuatro años ya venía exactamente pateaba un baloncito lo veíamos correr y yo tenía algo que yo yo me le pegaba mucho a Verón pero era porque cogió una bola y estaba con toda una anécota otra anécota llega el momento él cogía el balón lo levantaba como en minora después levantaba el pie lo bajaba en el aire yo decía yo tengo que hacerlo y yo le dije profe déme el balón yo se lo hago venga y yo le hice y la hice cuando la hice casi me desgarro y teníamos partido contra millonario en Bogotá y coñoncilla llamó el cuerpo médico el ginesólogo a Jorita Núñez déme un sobo a Molinari y una pierna en la granilla tirada porque el esfuerzo que hice con la pierna casi me desgarro el músculo del lado derecho y me dio un sobo y entonces después me dijo perdón esto no se aprende de un día a otro las cosas se aprenden con entrenamiento hay que calentar el músculo yo lo hago pues yo ya tengo mi experiencia de hacerlo pero tú acabas de llegar a un entrenamiento que tal si te me desgarro te necesito para el domingo entonces oh profe perdón y ahí lo voy siguiendo entonces después una vez lo voy haciendo una bicicleta y yo le digo yo lo hago pero caliénteme caliénteme y me puse a calentar y yo la hice pero resulta que una vez jugamos contra el cal en Barranquilla y sábado en la mañana después del hotel de Prado nos fuimos para el sury a jugar básquet porque era sábado en la mañana y íbamos a descansar y después íbamos hay una recreación después nos iba para el hotel y hasta el domingo y era el partido y ahí en ese entrenamiento nosotros pues acabó el entrenamiento vamos a Barranquilla corriendo jugando y pues lo digo estoy oyendo porque la gente siempre era muy apegada a nosotros y ese tallo lleno el sury lo camine todo alrededor y yo estoy viendo la burla de Verón que coge la bola el balón que era mi casa que pesaba y lo puso en todo en no sé cómo le llame usted en el aro donde se lanza la bola de básquet donde el gol de básquet lanza para el aro con pelota quieta con balón quieto con balón quieto perdón con tiros libres exacto nosotros pensamos que él le voy a hacer con la mano con la mano que lo más correcto pensaba yo en ese momento no ha bajado el balón y dice mira quién estaba con nosotros Oca Bolaño Toto Dullio y las barrellas ya lo demás habían ido y dice Oca Bolaño esa bruja que va a hacer que va a inventar y mira lo que inventó ha hecho una bicicleta y la ha metido en el agua y todos nos quedamos así todos espabilados y dice Oca Bolaño oye bruja apostamos dos caras gaseosas porque estábamos concentrados y el tallo estaba lleno de que muriar en dos tiros dale tres tiros de la mente y Pedro me acaba mirando me dice venid ven acá se le mide a la puerta y yo me le mido claro yo no voy a pagar que va a pagar Oca Bolaño si yo pierdo y yo bueno la gaseosa se la repartimos todos los camines con pan y todo pan pan y pedimos pan para todos Oca Bolaño en su locura me preparo y ahí yo la había hecho y ahí yo la voy a hacer la sabía hacer en bola de trapo en Barranquilla yo era un jugador de bola de trapo de Barranquilla o como barranquillero jugador de bola de trapo y te cuento Pedro que la primera que la tiré la metí y la bola pegó en el arco y una vuelta y parecía que y nosotros teníamos como soplada y la bola y yo la hice y cuando entró se metió Oca Bolaño y yo también nos cargamos pero era para sacar el labrón y ganamos y la gente y la gente y quedó quietecito y Oca Bolaño la gaseosa muchachos pide la boca hacia allá frente que ustedes deben imaginar se puede caminar que dormían en el parque con pan todos repartieron en gaseosa y el hombre me dijo ven acá a Muglares a ti vos quien te enseñó eso miren yo verdad profe que a mi nadie me enseñó yo lo aprendí en la bola de trapo en la calle y te me dice y que es la bola de trapo que es es una bola de goma que se hace aquí así le expliqué todo y yo lo aprendí y acuérdese que una vez la hice se comparó con usted bueno ese día que yo la hice era la primera vez ¿cómo? es la primera vez o sea tiene una práctica para estar como practicarla pero sabía hacerla pero la aprendí en las calles en los bordillos de Barranquilla y le digo lo tuyo es admirable es admirable oye esto me costó mucho para aprenderlo y mira tú cómo lo has hecho y me imagino que el segundo tiro no yo no voy ya no ya ganamos la apuesta ya ganamos la apuesta cuando el equipo es campeón que llega y ve todo ese público y ya terminan terminan el recorrido con la gente en la Algarabía en toda la ciudad los estaderos todo eso y ya después cuando se reúnen con la directiva ¿qué habla? ¿qué dice el comandante mayor Quachar? pues cuando fuimos campeón en Cali porque él no es un tipo tan expresivo siempre cara dura ahí seco ¿sí? como si uno un poco amable pero es amable loico pero es un modo de ser respetando su forma de actuar de vivir fútbol como directivo como presidente y dueño de un club pero sí cuando fuimos cuando en Cali fuimos campeón yo recuerdo que íbamos cuando lo encontré en el ascensor Ayma Brazuel y yo le dije en ese entonces yo le dije profe estaba Baraka del médico ahora que estaba aquí el profesor Baraka estaba del médico que era en el momento adecuado yo le dije yo necesito mejorar mis condiciones económicas porque estoy ganando un sueldo de amateur y usted perdón el médico dijo ¿cuánto te gana? y me gano x, x, x y yo no no señor usted tiene que ganar lo que ganamos nosotros gracias a usted somos campeón así que el dueño va para Nandojua con Nandojua con Nandojua lo ayuda Nandojua dijo allá lo espero Niki y yo cumplió con su palabra un buen contrato ya que un profesional pero llegamos a Barranquilla y la fiesta fue grande verdad que algunos familiares amigos en ese entonces necesitaba estaderos no necesitaba un estadero no había cantinas había cantinas bares el coreano la ceiba por acá entonces la charanga pero nosotros nosotros nos metíamos barranquilla se metía por todos lados y donde nos metíamos las piezas eran grandes con los acompañantes con los acompañantes el aficionado llegaba pero hubo una estrella yo pienso que hubo una estrella que pegó más una en Barranquilla fue esa hasta el 80 inclusive que la primera inclusive que la primera exactamente yo digo que hubo una estrella de barrio una estrella de pueblo porque nosotros veíamos ese estadio desde las 10 a 11 de la mañana el partido era de las 3 y 30 y a esta hora ya no había gente para entrar o sea yo tengo yo era una persona que uno crea las anécdotas y el futbolista el deportista crea la historia también las hace y las crea que hice yo una vez que yo estaba lesionado jugaba Junior Cúcuta miércoles en la noche yo llegué me dieron descanse Molly que está usted en una contratura que tiene bueno descanse ya que hice yo con el tío mío pagamos las boletas y me metí en la grana de Vietnam me echan de meado de todo y ya he llegado y me metí con el tío mío entramos al principio no me conocían me puse una gorra me tenía mi caballo largo me recogí me metí y disfruté lo que hice estar en una grana la gente llevaba el bulto y con naranja pan naranja lógico y raspado y como al estar yo ahí y ya yo lo vine viviendo allá adentro yo quería vivirlo acá afuera y y nadie supo que yo que yo estaba y yo también echaba meado por ello uno de los amigos mío me daba la bolsa y echaba agua inventaba madre y cojo y echaban bultifarra huevos se compraban huevos lo tiraban y yo también metí en el grupo y salimos todos sucios y el tema y ganar yo callar ese día ganó y uno y he salido vivir esa experiencia pero fíjate ahora el contraste de la otra en el 80 cuando estamos disputando aquí título viene aquí nacional y le hago yo un gol aquí al nacional entonces en vez yo de ir a correr hacia las 74 me fui para Corea corriste para las 76 76 y he llegado a la grada de Corea me subí en la grada y me han echado de todo yo cuando me bajé me di cuenta que huella yo lo había vivido si y me echaron de todo me dejaron de esta vaina y y ahora se va a molestar entonces yo no dije nada sino que me fui y me cuadré en la punta derecha para para el saque pero yo no aguantaba el olor el olor a miado y me dijo me dijo estaba Comanche Salgado el nacional del Comanche y yo vea vos moneal vea vos va venga a cambiarse que usted huele a miado huele a él huele a todo vea vos moneal y yo lo miraba así va a cambiese hermano va a quitar todo va pues de modo de hablar de ellos y fui pidí un premiso y hablé con ahorita me pasó esto y esto pero quien te manda que te manda Baraka que la manda voy a ser para allá yo yo espero a ver la contestación para eso Baraka el respeto que yo con él me cambié la camiseta me cambié la panorita mismo rápido entré ganamos ahí empezó el título empezamos el título en los 80 vamos a Cali somos campeones el rival de junio siempre ha sido nacional ganarle a nacional y perder con nacional para el juniorista es algo pero fíjate fíjate que nosotros el 15 de diciembre yo no soy campeón vamos a medir con nacional nacional está eliminado y yo llego yo llego yo era el bonde yo era uno de los bondes Colombia el fútbol colombiano con Hernán Río Herrera y yo llego al camerino y yo me asomo pero al túnel y yo veo ese estallo lleno pero lleno 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 a reventar y yo le decía pero será por el partido que hay de preliminar o el de nosotros y yo andaba mucho con Oca al lado y yo decía Oca pues yo creo que somos nosotros somos nosotros que nos están esperando porque nos quieren sacar nos quieren eliminar entonces así el cuento entonces resulta que cometió un error viene Jaime Múdera de Caracol Jaime Múdera ¿el qué? Isma Isma Jaime Múdera Jaime Múdera Isma me dice Múdera al fin te escogí ven una entrevista y yo le digo ven entra ven entra ven no no sal 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 que la gente te quiere ver te quiere aplaudir y yo le seguí el hilo y he salido cuando piso la pista atlética se estalló esa menta ese coro ese coro me cortaba el negro pero es el coro celestial y esa menta madre y entonces me dice a mi Múdera ven vamos hasta la mitad de la pista y quiero hablar con usted muy tarde y bueno vamos ya estoy aquí vamos ya en el camino Pedro de todo marihuanero periquero marica gay mamaburra todas las clases que había por haber y había por haber placoteño y eso y eso los cachacos me decían de todo gay 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 con mi cabello una gay bueno y yo Múdera me decía no le prestes atención yo no 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 vamos vamos yo con lo tuyo vamos ellos tienen experiencia ya de que uno va aprendiendo y vamos aprendiendo hasta en eso hasta en eso el manejo de la prensa que me lo decía el difunto Fabio Podida Márquez y me paré con él para no largarse mucho la entrevista duró casi más de media hora cuando yo regreso al túnel para que me saca del equipo y entonces yo yo veo así en el tablero adelante Wilma Cervantes Converti y ahí Molinares que yo veo ahí a Bonifacio y ahí yo que y yo oye Julio y a Verdugo Julio y para que me va a sacar y entonces yo así oye ¿por qué te sacó? oye profe ven acá José ven acá y una otra anécdota José ven acá y Molinares 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 y la charla técnica y no sé dónde estaba ese hijo de que que siga dando entrevistas que siga aquí hay que tener cuento así que se queda en la banca entonces le dice le dice Verdugo pero profe hay que meterlo bueno vamos a hacer una cosa pónganse de acuerdo tú y Verdugo quien de luego sale y yo meto a Molinares coge este con esa anécdota esta mejor dicho lo puso contra la pared lo puso contra la pared y dice Julio bueno usted se queda afuera pero fíjense que la grandeza de nosotros con Dios ellos sacan un buen equipo pero que equipazo nacional Herrera César Cueto La Rosa Velasque Pelufo Sarmiento Luna Bruno Socarra Salgado el mono Moncada era sacarnos para que cuando fuéramos a Cali fuéramos eliminados ya estaban eliminados ellos era sacarnos a nosotros porque si nosotros perdíamos a Cali no teníamos esa chance teníamos que ganar la otra ganación aquí en Barranquilla ya era un doble gasto entonces la mira era sacarnos y a los 10 minutos llega llega Randalía Herrera y nos mete el primer gol ay Dios mío si uno vino el mundo encima y nos podemos perder apartemos que sacamos un punto un empate no sirve entra en el segundo tiempo a los 2 minutos converte y empate el partido un enredo cubo un borbullón un borbullón y la meta faltando 7 minutos hoy la bola Pedro es uno de los mejores mejores que he hecho en mi vida hoy la bola casi me metí en la cancha me sale Luna Sarmiento Pelufo Carrá y llegué y no la metí sino que me quedé debajo del arco y no la metí y me decía Tutino y la balba metela hijo metela metela yo ahí despacito la rodé y en el calle te imaginas cómo quedaba ese estadio y la toqué así la mala puntita y la bola entra cuando la bola entra hago otra y me quito la camiseta de Junior y la corretí 300 metros plano por todo el estadio me saqué me saqué la puya la menta de madre que me habían dado y la corretí yo y pasé por donde estaba Baraca y sigo derecho total que yo seguía y me corretí la emoción claro tiene algo la juventud porque el pico fue largo y yo pasé por los dos camerinos por el Nacional pasé por el de nosotros de Junior y llegaron no sé que me jaló por la pantomomente la camiseta y me aguantó y me aguantó y nos abraza era el 2-1 y me pongo la camiseta me ponen amarilla pulsado y ganamos no, no era amarilla ganamos estaba pitando me encantó la artista y ganamos 2-1 y ese partido que nos mete el título en Cali ganamos fíjate que no tuvimos necesidad de Guaquín Barranquilla ahorita me hablaste de una anécdota con Bonifacio en la época tuya no estabas con Frón Maldonado en el 79 ¿cuál fue la anécdota con Bonifacio? Bonifacio llegó Bilardo empezó Bilardo para la selección Colmio 82 y en un juez íbamos a hacer fútbol y llegó Bilardo estamos subiendo y me dice Bilardo y me dice vamos con Lidario señor está pendiente vamos está pendiente estoy haciendo un llamado vengo por Bonifacio entonces me dice Baraka Bonifacio sí claro entonces él reúne el grupo en el camerino nos sentamos todos a escuchar la palabra empezó Bilardo la palabra empezó a Baraka y dice Bilardo ajá vengo en busca de Bonifacio me voy a llevar a la selección creo que mejor que lo necesito y dice Julio pero pero profe ah y vengo por usted Julio pero profe si usted viene por mí por Bonifacio pero aquí no está Bonifacio nadie se ha dado cuenta que Bonifacio no había llegado entonces dice Baraka y donde está ese 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 hijo dijo dice Julio ni vendrá ¿cómo? dice Bilardo y Bilardo no miraba a nosotros dice no profe el yo que no venía ¿a quién le dijo? al cuerpo médico no el dijo el dijo esta mañana que él no venía lo que es un loco un loco un loco era un loco y se cogía o sea ¿cómo decirte? para él Junior era un equipo como de barrio como el equipo de soledad de soledad si yo vengo mañana entonces dice Bilardo y él se maneja así José yo no no aquí él siempre ha venido y justo que tú llegaste hoy él no vino pero dice Bilardo pero le digo algo lo que son amigos de él lo que son amigos de Bonifacio le voy a decir algo decirle a él que vos no sabes que él tiene un amigo en esas ambas piernas Bilardo lo dijo vos decirle a él que lo dijo Bilardo Salvador Bilardo que él no sabe que mina tiene las dos piernas patea derecha izquierda y cabecea es el número completo que tiene Colombia y se va a quedar fíjate que no lo llamó y se quedó y se quedó se puso barrio hubo indisciplinado después una vez una vez estamos pedos estamos haciendo una parte física por el estadio recuerda que hiciste unas vallas que eran altas y decía León Martínez pasa muy nariz pasa Toto pasa Julio pasa y Bonifacio no pasa y Bonifacio ¿y Bonifacio? ¿y Bonifacio? y Bonifacio estaba detrás de una de una valla comiéndose un pedazo de bollo con chicharrón que cosa este no lo suspendiaron pero Barakán no quería fiesta con él eso sí porque sabía que en la cancha era otro en la cancha le rendía a muertos y era un juego tan sencillo no era exquisito ni nada sino que efectivo efectivo pero tenía algo como persona era más grande parecía un loco indisciplinado pero era una linda persona y era que le decía vos Bonifacio vos se me sienta lo quiero aquí cerca en el camerino aquí 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 al lado aquí al lado en la banca y él parecía un niño se quedaba aquí o sea era un hombre que tenía su noble noble pero teníamos algo también una vez nos dijo Baraka no sé por qué él cuando nosotros lo regañamos él no rinde el baja fíjate son cuestiones psicológicas que sí de familia de familia se apechichón entonces cuando Baraka lo pasaba fuerte 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 él bajaba mucho y eso ¿qué pasó? hicieron un cambio y usted cuando él embarraba algo pues Nacho pues fue grande lo aplaudía vos nos salvas nos puedes salvar ha votado tres goles falta un cuarto ¡pam! metí a dos pero era estado emocional pero habían personas que en ese entonces eran psicólogos también Baraka León Martínez nosotros no teníamos psicólogos el técnico en esa época de la época que ustedes jugaron el profesional era psicólogo era amigo era técnico padre padre amigo era alcahueta era todo 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 un solo técnico manejaba todo todo si era una persona y se enfojaba en cada quien no era para todo porque cada él decía cada deportista cada futbolista es diferente uno a otro su modo de ser sus caracteres su modo de tratar unos son delicados otros no y así bueno vamos a avanzar vamos ya llegando a la parte final el junior para Molinares le dio mucho en la parte económica en la parte de su familia económicamente Molinares le fue bien con el junior si gracias a Dios gracias a Dios cuando empecé era un mudador de poca paga a mi quien me ayuda es el el loco del médico con dos watts que hacíamos un buen contrato y y con ese contrato yo compré un apartamento en una ciudadela cuando me casé a los 21 años eh y seguí lo digo el quizás una de las cosas que de pronto no vio mucho cuando yo paso Cucuta deportivo porque tuve un problema un problema con Monfredi Monfredi llega yo tuve una discusión con él y él él dio unas palabras voy a hacer para que te meten un equipo más bajo que juniors y yo le contesté ese es un problema el mínimo o sea te imaginas unas palabras que te si las palabras del barranquillero si fuerte dicho y hecho él él al año 83 82 él me saca y voy al Cucuta deportivo pues llegué un club quebrado son quebrados y cuando enfrentaste a juniors le hiciste gol y cuando la tercera fecha nos enfrentamos a juniors y llegan al estadio con esto el debut de Molinares contra juniors bueno ahí la montó la prensa en Cucuta el recene ahí montaron el partido pero resulta que yo tuve una contractura el día viernes un entrenamiento un fútbol recreativo me apartaron me inyectaron me filtraron yo no yo no entro en el primer tiempo y yo me iba ganando 1 a 0 con un gol de Tapa Angulo no con un gol de William Knight te recuerdo perdón y entre el segundo tiempo con Checho Angulo serio Checho Angulo del Cali si tiramos un equipo tiramos a Palavecino arriba Santín Oscar Sierra Guillermo Serrano Tedio Orozco ha tratado a Javier Moreno a Pro Contreras en Colombia Diego Bonilla un arquero que se llama Landaburo Landaburo que arquerazo yo hice que era como del Ménico yo siempre hablaba con él pero él nunca me faltaba la atención yo tu tienes que tener un equipo grande pero yo como del Ménico que arquerazo bueno y ahí vamos a perder un a 0 entramos Checho hace el empate y faltando 5 minutos meto en un centro Checho entre Dulio Dulio y Galván Galván está jugando para centro pues se había mencionado Rafa Reyes la vengo del pecho me sale Saavedra lo amague tome cuando le hago el gol ahí va la otra me quito la camiseta me doy la vuelta por el lado buscando a Manfredi a Manfredi y le tiré la camiseta por la cara que la tiré el negro Pérez estaba transmitiendo en la pista atlántica yo me acuerdo porque estaban agarrando los camerinos y cuando le tiré la camiseta fui a pegarle y me coño Papi Peña estaba en ese entonces Mario Col y otro muchacho que estaba hola lo que tenía anda abajo me agarraron me aguantaron me tiraron la camiseta me la puse y le hice un poque vaina y cuando yo regresé a la cancha nuevamente me dijo Galván yo pensé que me ponte mi mano con el grande amigo conmigo hace tres años con ellos con ellos Galván me decía metele MOLI nada de meterle no no yo me volteé y estaba acá a Bolaño que era mi amigo y fue mi amigo toda mi vida muy grande amigo me dice a Bolaño MOLI me dijo qué está llamando Galván en pleno partido escucha esto llamo a uno faltaban como 10 minutos por nada de meterle al otro para que vayan de ese hijo de puta se la digo otra vez y para que te para que te vamos a pasar para que pase pasa no puede pasar no puede pasar no es fácil no es fácil por la llaga por la vaina no sé como de pronto la bola se me iba larga se me quedaba y Galván se me quedaba parado ay de puta no va a meterle al otro y Dullio al lado mete el otro y Dullio deja Dullio deja algo porque este es mala gente ese Manfredi yo tenía un problema con él quedaba no me quedé ahí pero tú sales de Junior es por Manfredi por Manfredi tú llegas a la Unión llego a la Unión después de ahí de Cúcuta de tres años en Cúcuta voy a Unión por medio de Reta que Reta es el técnico pero cuando Reta llega a Unión Reta lo llaman para el Cali nuevamente y entonces mi Carlos te vas a quedar aquí después yo te llamo después yo te llamo pero te quedas aquí en Unión aquí está Porté Landino Roldán buen equipo está el hermano Chechernández está Parcao Ramel está Cuadrado está Gamero está Redondo buen equipo de Oroco Roque Pérez Roque Pérez y yo llego y me quedo y llega un uruguayo no me acuerdo el nombre uruguayo no me acuerdo un uruguayo pero ahí tuve una visión gravísima grave grave ahí me partí yo el adultón pero yo no dije nada y practicaba y cuando practicaba ese dolor 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 y Paraguay cuando me citaban a los partidos me filtraba a escondidas del cuerpo técnico y del cuerpo médico y una vez me cogió el médico del gordo que fue gerente del de la unión que era médico me estaba filtrando el quinesólogo y me dijo tú puedes hacerlo a nuestra espalda ahí va el tiempo te da la razón si estás bien o estás mal cuando te asentí del fútbol yo te voy manqueando en esas piernas y mira como juega vas a terminar partiéndote ese músculo y va a ser peor para tu vida privada y me dio miedo y un miedo es lo que yo eso fue el de noviembre no juego más me retiré antes que se acabara el campeonato me retiré unió mandanera yo me voy no puedo jugar fútbol así a los 30 años me retiro el fútbol 30 años de edad me retiré el fútbol porque ya la pierna no me daba te quedaba muchos años porque en esa época llegaron hasta 38 pero apenas iba a cumplir los 30 apenas 29 años y tengo la verdad que viví casi 4 años con esa lesión con esa lesión cuando me recupero tengo 30 29 30 31 32 voy para 33 y voy a Venezuela y me vienen a buscar sin jugar fútbol personal llego al Petro de Zulia me preparé debuté me fue bien hice como 12 goles no me pagaron me voy me quedaron lleno de una plata no juego más fútbol ya estaba retirado me regreso al año estoy sentado en la puerta y llega el gerente de Lula de Mérida van para Copa Libertadores contra Rosario River y en mi casa yo le dije arreglamos arreglamos aquí no allá arreglamos en mi casa yo creo que un buen contrato buenísimo eran 10.000 bolívares por partido tal bolívares 18.000 pesos en esa época los colombianos ganaban buena plata claro 10.000 más unas primas adicionales pero cuando yo llego a Mérida me la cambiaron me la cambiaron que primero los 10.000 que dieron el resultado después arreglamos el contrato bueno no hay problema no hay inconveniente cuando me van a buscar y yo estaba en mi casa le dañé el partido de la Copa Libertadores le dañé el debut el debut era el mío con las taquillas llenas me llamaron un día antes que me iban a buscar me vinieron para llevarlo en avión ni en avión ni en barco yo aquí no me muevo porque ustedes fueron unos faltones faltones en ese entonces no había celular sino teléfono líneas líneas le colgué y no fue más fútbol pero llegas a una empresa si después no pero primero hice mi curso hice mi curso de técnico de FIFA hice todo mi curso de FIFA sub-14 sub-18 de mayores tu has dirigido selección atlántico no no nunca tuve pero si dirigí equipo de la liga de la liga hubiese un campeón de la liga de la primera categoría dirigí la segunda división de Ocaña dirigí la universidad Francisco Pablo Santander de Ocaña juego nacional en Armenia pero cuando yo regreso a Barranquilla en el año 94 95 me vinculo a la empresa a la telefónica y pensé que había una estabilidad y nomás duré 6 años eso es lo que más parte del fútbol no alcanzas a pensionar no alcancé nada no alcancé mucha gente tanta cantidad de pensionados en Telefónica claro y mi amigo yo llegué muy tarde me encontró a Pony